Nos dicen que queremos resolver la siguiente ecuación. Menos logaritmo natural de 2x es igual a 2 por el valor absoluto de x menos 4 menos 7. Una de las soluciones es x igual a 0.5. Encuentra la otra solución. Usa una calculadora gráfica. Redondea la respuesta a la décima más cercana. Pausen el video y, si quieren, traten de resolverlo. Luego lo resolveremos juntos, aunque yo los invito a que primero traten de resolverlo por su cuenta. Vamos a resolverlo juntos. La clave aquí es darnos cuenta de que podemos resolver esto o aproximarnos a las soluciones de esto graficando. La forma en la que hacemos esto es que, si tenemos una ecuación, especialmente una ecuación complicada como esta, con una variable, podemos hacer que y sea igual a lo que está en el lado izquierdo y después hacer que y sea igual a lo que está en el lado derecho y graficar ambas funciones para después analizar en dónde se intersecan, porque el valor x en donde se intersecan nos da el mismo valor de y, lo que significa que ambos lados son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos establecer que y es igual a menos logaritmo natural de 2x, esta es una función, y podemos tener otra ecuación o función en la que y es igual a 2 por el valor absoluto de x menos 4 menos 7, y los valores de x en donde se intersecan ambas serán las soluciones de esta ecuación. Voy a usar Desmos como mi calculadora gráfica. Vamos a escribir ambos lados. Primero el lado izquierdo, y es igual a menos logaritmo natural de 2x, y voy a elegir un color que se acerque lo más que se pueda a este color azul. La siguiente es que queremos que y sea igual a 2 por el valor absoluto de x menos 4, cierro el valor absoluto menos 7, y ponemos esto en color rojo para poder ubicar las gráficas. Estas son mis dos gráficas, y ahora tengo que pensar en dónde se intersecan. Una de las soluciones es 0.5, como nos dicen en el enunciado, pero nos piden la otra solución. Veamos, cuando x es igual a 0.5 es esta solución de aquí, donde parece que y es igual a 0, pero el otro punto de intersección parece estar por acá. Y algo bueno que tiene Desmos es que nos indica la coordenada exacta de un punto aquí, pero también podemos aproximarla, y vemos que está arriba de 6, y que cada uno tiene 1, 2, 3, 4, 5, cada uno de estos es 0.2, por lo que esto está en 6.2 y algo, y de todas formas nos piden redondear a la décima más cercana, por lo que no tenemos que usar esta característica. Podemos ver claramente que cuando x es aproximadamente igual a 6.238, tenemos que y es igual a menos 2.524. Otra forma de pensar en esto es que cuando x es aproximadamente igual a 6.2, ambos lados de esta ecuación van a ser mutuamente iguales o aproximadamente iguales entre sí. Y ya terminamos, acabamos de resolver esto o nos aproximamos a la solución usando gráficas en una calculadora gráfica.